Yeah, esto es, un momento, tercer código, es el tren, lunes calante, 2016 Esto comenzó como si fuera solo un juego, y ahora que es en serio no me dejaré perder Yo no hablaré de drogas, solo ver amanecer, en el juego de la vida siempre debe estar de pie Que nadie trunque tus sueños, solo ve y lucha por ellos, que nadie lo hará por ti No hagas caso a lo que dicen, tú siempre andes feliz, no es de un chingo a la gente, solo verte sonreír Que no importe lo que digan, solo procura por ti, solo investigue tus sueños, no los debes dejar ir Porque pase lo que pase, tú no te debes rendir, tú solo debes ser fuerte, confiar demasiado en ti Piensa un poco en tu futuro, dime que será de ti, no deberías cumplir un sueño si piensas en hacer daño pa' triunfar Primero hay que desangrarse en el suelo, no solo decir lo quiero, también debes merecerlo, no solo pensar en fama Mujeres y dinero, cosas que todos tendrían jugando sucio en el tablero Yo también he soñado y al final me olvido, pero termino como tú Dormido y arrepentido, la vida son dimensiones, tú eliges el rumbo Si vivir solo viviendo, queriendo cambiar el mundo, tengo un sueño profundo y no me dejaré vencer Tengo metas en la vida, mira que las voy a hacer Ya, ya, en poco tiempo, todo se suele dar Caminas para atrás, enfrente vuelves a empezar Existen dificultades y experiencias que se toman La gente es bien culera y el respeto no te donan Tómate tu tiempo, siéntate y recapacita Personas sin valor afuera no se necesitan La calle te traiciona y está llena de fallas Ella solo acepta cabrones con agallas Inhalando sustancias y alado mi bebida Diecinueve años han transcurrido en mi vida Me salí a conocer y aprendí nuevas cosas Igual tienes pinas, la más hermosa rosa También probé el amor y sentí su tristeza Gracias a este suceso me llené de fortaleza Varios me apoyaron y otros la espalda me dieron A muchos les di la mano y nunca me la recibieron Me gritaban de cosas, no me metiera en lo suyo Terminé peleado y se me elevó el orgullo Nunca quedé tirado, de eso tuve suerte La calle es bien culera pero enseña a defenderte Conocí a cabrones con mucho talento Vocabulario inmenso pero se lo llevo el viento Conocí a raperos que son unos perdedores Se le venden al gobierno y se sienten los mejores Yeah, Lyrical Records Tres, lunes calante Un momento, ya, tercer código Yeah, ajá, ajá Yeah Tres, lunes calante Gracias por ver el video.